Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad Y yo no puedo contigo Ya me puedo ¿Por qué no eres prieto como el sombra? ¿Quién es sombra? Tú no me puedes decir así ¿Por qué no, güey? Porque te rompo las piernas Sí, así es mi mamá Pásame el cable naranja, ándale ¿Por qué no mejor vas y pagas la luz? ¿Tú sabes dónde se paga la luz? ¿Todavía escuchas esto? Papi, Menio Cruz Este güey pudo haber salvado al rock nacional ¿Para qué chingados vamos a ir a verlo? ¡Que nadie más va a ir a verlo, pendejo! ¡Mira, cabrón! El Colegio de Estudios Latinoamericanos Proponemos que en vez Marchemos en silencio a las dos televisoras Nunca había oído algo así No había nublado Que olvidaba el sol azul Como un ojero de mujer Como un listón azul Azul, azul De amanecer Azul 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 El Colegio de Estudios Latinoamericanos El Colegio de Estudios Latinoamericanos